Ahí sí Ah, lo que se ve al fondo ya es el hotel? Sí, ya es el hotel Acá estamos llegando al hotel Fantasma Y nazi ¿Por dónde se entra? Actualmente la entrada clásica era por acá Pero bueno, ahora tiene como una casilla de peaje O sea, entrando al hotel Te dejan ingresar hasta el fondo, ¿sí? Sí, sí, por lo menos ya he venido a buscar gente Y me han dejado, por lo menos Ahora voy a avisar Yo no voy a poder hacer la visita guiada nocturna Porque hasta el jueves no hay Está en esa de 500 pesos por persona Sí 500 pesos por persona ¿Te tengo que abonar a vos? Sí Ah, ok, ahí va Y la nocturna no voy a poder hacerla Me voy a quedar para la próxima Bueno, ya tengo mi entrada Claro, esto para la época era Una locura Y si todavía es imponente el tamaño Todavía es imponente, sí es cierto Estamos acostumbrados a ver cosas así En ese momento, imagínate Menos todavía Llegar O sea, que te fueran a buscar en coche En esa época también era raro Sí Te iban a buscar en un auto A la entrada del pueblo ¿Esto era para hacer las cuarentenas? No No, no, esto ya es la parte del hotel O sea No, no, pero en esa época La gente lo usaba para hacer la cuarentena No, no, en realidad lo que hacían O sea, lo que yo te decía Que hacían para ver que vos no estuvieras enfermo Y mandarte a cuarentena Ah, ok No sé dónde hacían las cuarentenas O sea, no creo que ya hacían Acá te testeaban Claro, te testeaban desde la entrada Como no había No tenías el test del antígeno como ahora Claro Tenían la prueba física O sea, te traían en un vehículo desde la entrada Que era desde la estación de trenes Sí Que estaba sobre lo que es la ruta 38 Que es donde lo hicimos recién Y entonces te traían desde allá Por todo el camino Sí Y entonces en el caso de que ellos vieran Que vos tenías algún síntoma Que te hacías raro O alguna cosa Tenían un buen tren Hasta llegar hasta acá Ah Y recién ahí Ya podían saber Si vos tenías las condiciones Claro Esta es la llegada Al hotel Edén Así nació el pueblo de La Falda Dicen Bueno, la artista Fabián Villani Recuperó este emblema del hotel Edén Haciendo esta réplica con su técnica de soldadura Les aclaro Mientras subtitulo el video Yo estoy acá Que no es un símbolo nazi Pero esto coronaba La fachada del hotel Y fue retirada En el año 1945 Por crearse que era un símbolo nazi Lo cual no lo era Era el símbolo emblema de este hotel En la fachada Iba ahí arriba Se retiró Pero era el símbolo que representaba el hotel Desde el año 1898 Que es cuando este hotel Le da comienzo a este A este pueblo La Falda Con el hotel Nace La Falda Digamos Y bueno Y este artista Hace esta réplica Para devolver el símbolo Emblemático de este hotel A este lugar Acá estamos Einstein También pasó por este hotel Tremendo Yo estoy acá Yo sigo biografiando el hotel Todavía no empecé el tour Esta es la previa A la visita guiada Bueno Cafeteando Esperando para el tour Ahora Cafeteando adentro Del hotel Eden Tremendo E histórico Esta sería la parte De la cafetería ¿Te hago una pregunta? Sí ¿Esto cuando era el hotel? ¿También era la cafetería del hotel? Exacto Era la sielva Ah ¿Y estas eran las tazas? Sí Es la vajilla De la época ¿Venden souvenirs de acá o no? En la parte de abajo Tenemos el shop de ¿A qué hora cierra? Cuando cerramos el hotel Ah O sea Puedo comprar después Sí Igual en la última parte De la visita Ok Bueno Esta es la cafetería Entonces Yo acá Acá Bueno Esta es la entrada Principal Del hotel Eden Vamos a aprovechar Hacer video ahora Que no hay tanta gente En visita guiada Einstein Ya les dije que estuvo por acá Tremendo Así que esta era la recepción No La entrada Y la recepción Era acá Ah Tremendo Miren esto Wow Wow Estoy acá En el hotel Eden Que genial Espero que no me salga un fantasma De acá atrás Porque en este hotel Ocurren cosas paranormales Que la visita es de noche No está disponible hoy Miren el cuadro torcido Recepción durante la etapa De saqueo y abandono Uh Miren Wow En este sector Funciona la recepción De huéspedes Del edificio El piso es original Del hotel Y la escalera actual Data de la década De 1940 O sea Se volvió a pasar Porque el hotel Inauguró en 1898 La recepción Comunicaba la galería Con uno de los patios internos Y daba acceso A las habitaciones De la planta alta Del edificio El lugar fue modificado Con la reforma Del año 1971 Para instalar un casino En el hotel Wow Creo que nunca llegó A funcionar el casino Yo estoy acá Cuando el video Cuando el video finalice Con el video Si tienen alguna duda O consulta Lo conversamos Hacemos una breve reseña Y damos servicio Con la recepción Que la disfruten Gracias Acá empieza el tour Hubo en nuestro país A pleno De los beneficios De los beneficios Del éxito económico Y político Pretendían insertar A nuestra joven nación En el mercado mundial Como proveedora De materias primas Y compradora De manufacturas Necesitaban Grandes extensiones De tierra A traer inversores Y capitales extranjeros Y por supuesto La mano de obra Correspondiente La conquista Del desierto Permitió la transferencia De millones de hectáreas A un reducido Grupo de familias Cercanas al poder Que se repartieron Las tierras De antemano Valando por ellas Sumas Irrisorias Algunos Ya eran grandes Terratenientes Otros Comenzaban a hacerlo De manos De capitales Ingleses En su mayoría Llegaban las inversiones Extranjeras En ferrocarriles Frigoríficos Tierras Y bancos Pero A un alto Ponto de intereses En búsqueda De manos De obra Barata Se fomentó La inmigración Por Europa Que atravesaba La segunda Revolución Industrial De los dueños De el hotel De las inmediaciones De acá De este edificio La cual Asegúr haber visto Adolf Hitler En ese mismo Urbano Bueno Yo lo que recuerdo De él Llegó una noche Se ve que Dicho Él lo trajo Estaba en el Tercer piso Tuvimos orden De llevar el desayuno Pero dejaron Pero dejaron la puerta Colquí a la puerta Dejaron la puerta Dejaron la puerta En la bandeja En la casa Que entraba gente Todos el día Salían Pero eso fue privado Tres días privado Arriba ¿Usted lo que recuerda De él Digamos De su La facción De él La facción ¿Usted usaba el bigote O ya no lo usaba? No, no tenía bigote No tenía bigote ¿Y el color de pelo? El color de No, él tenía una peluca Porque se veía Acá clarito Que era una peluca Al tiempo La señora Le dijo Usted lo que vio Haga cuenta Que no vio nada Fue como si no Habría pasado nada Fue una cosa Muy, muy secreta Si no lo creen Cree que no lo creen Chao ¿Qué cree que le diga yo? Chao Yo le digo Lo que viene Además Los alrededores del hotel Estaban poblados De alemanes Entre ellos Se creía Que había Unos cuantos Partidarios De los nazis Lo difícil Era que los agentes Del FBI Pudieran estar En la falda Y pasar Inadvertidos Lo investigamos Allí personalmente Teníamos fuentes Ajenas a la embajada Que hacían ese trabajo No puedes presentarte En un lugar Y decir Que estás buscando algo El vínculo principal Bueno, es así Como vos sabés Es la familia Por un lado Por otro lado Hay un detalle Que es importante Y es que Alrededor de 1944 Se radican En la falda 1200 alemanes Que dan como domicilio La falda Como testigos De esa residencia Los Los Imagínate Imagínate La evidencia Botes La historia No es firme Como la hemos recibido Nunca acepto Los hechos Por su apariencia Y nunca lo haré Mientras tanto La presencia De Eichmann El artífice De la solución Final Joseph Mengele Conocido como El ángel De la muerte Y la captura De Joseph Jambargar El quinto criminal De guerra Más buscado En esta zona Son innegables Por otro lado Los avances De la ciencia Continúa Y la medicina Encuentra El antibiótico La tuberculosis Es vencida Y se transforma En una enfermedad Ambulatoria Los tiempos Cambian Y por supuesto También en Argentina Nuestro país Comienza a vivir En el peronismo Y una serie De cambios sociales Que transformarán De allí en más La realidad social Nacional Hasta nuestros días El nuevo turismo Girará en torno De las colonias De vacaciones De los sindicatos Que comenzaban A instalarse En las sierras De Córdoba La oligarquía Por su parte Encontrará Nuevos destinos Turísticos En la costa Atlántica Y tendrá las puertas De Europa Nuevamente Para vacacionar Bueno gente Junto al salón Del que nosotros Acabamos de salir En el 30 El hotel También anexa El teatrino Que es el sector Que tenemos al frente Y que se construye Con la finalidad De que acá Se llevaran a cabo Los espectáculos Al aire libre Y que además En este sector Funcionara La pista de patinaje Y la pista de baile Obviamente Si las condiciones Climáticas No se los permitían Las actividades Se llevaban a cabo Dentro del salón Original Tenemos la pista A excepción Del círculo Que se demarca Casi en el centro Porque así Se encontraba Ubicado el eucaliptus Que ustedes Durante el audiovisual Han visto Derribado Ese eucaliptus Se coloca Con la finalidad De brindarle sombra A los espectadores Y tenía aproximadamente La misma altura Que en que tenemos Justo allí detrás Este en particular Tiene la misma edad Que no tenía 123 años Al día de la fecha Junto al salón Y al teatrino Lo último que anexan Es la hilera De habitaciones De este lado La construyen La construyen Con la finalidad De permitirle al hombre Soltero Que a partir del 30 Pudiese vacacionar En el hogar Anterior a esto No se les tenía permitido No estaba bien considerado Que el hombre Vacacionara sola Por lo tanto Cuando les permiten El alojamiento La única condición Que se les pone Es que las habitaciones Tenían que estar acá Lejos Del edificio principal Para evitar De esta manera Que molestaran A las mujeres casadas Y a sus familias En concreto Debajo del salón Donde estamos parados Hay otra hilera De habitaciones Que en este caso Correspondía A las niñeras Mucamas E imputurices Que vinieron Con la oligarquía Desde el exterior A vacaciones En el hogar Y brillado De eso Y por una Total Y mera Casualidad Dormían Las empleadas Mucamas Solteras De la iglesia 21 horas El suministro Eléctrico Se cortaba Y vaya Vamos a ver Que es lo que pasaba En el centro Del teatrino Del teatrino 300 metros Más arriba Y en diagonal Hacia el norte Se ubica La pileta Original del hotel Obviamente Por cuestiones De distancia Desde acá No la vamos a ver Pero ha quedado Junto a la casa De los dueños En propiedad privada Esta pileta Fue heredada Por el único Viznito vivo De ellos Es una pileta Semioolímpica Está en excelentes Condiciones Y aún se mantiene En funcionamiento Si van a ver De forma parcial Los cerros Que formaron Parte de estas 900 hectáreas A la izquierda La banderita A la derecha El cuadrado Ambos Le deben su nombre Este edificio Y la banderita Lo hace A una de las Actividades Recreativas Con las que se contaba En el hotel Que era de dividir A sus pasajeros En grupos Y enviarlos A modo de expedición A que ascendieran En el cerro El primero Que llegara A la cima Y clavara La banderita Era el vencedor De esa actividad Recreativa Y en relación Al cuadrado Ya es un tanto Más sencillo Originalmente En aquel sector Se encontraron Ubicados Los corrales De los animales Y el empleado Al dirigirse Hacia allí Decía Me voy Al cuadrado Haciendo mención Obviamente A la forma Geométrica De estos sectores Como dato curioso Desde 1897 Y de la cima Del cerro De la banderita Nacía una vertiente Un manancial Que a través Del sistema De cañería Y sistema De decantación Todo por cañería Subterránea Llegaba hasta el hotel Para abastecer De agua corriente A cada uno De los departamentos De edificios Hoy 126 años después Nosotros Nos seguimos Abasteciendo De la misma manera Por último Van a contemplar Uno de los laterales Del edificio Y van a diferenciar A simple vista La planta baja De la planta alta Del hotel Las 92 habitaciones Con las que el hotel Abre sus puertas Están todas Ubicadas Sobre la planta alta Del edificio Y a estas Se le sumaban Solamente 8 watercloths Los conocidos País públicos 4 arriba 4 abajo Para los 250 pacientes Si no les ha alcanzado Había 900 hectáreas De frente A su disposición No conforme con esto En el 30 Que aprovechan Los 6 metros De altura De la planta baja Se selecciona Al ala norte Y se construye Un entrepesón Ampeando De esta manera La capacidad La capacidad De habitaciones A 122 Y a 38 Cuartos de baño Públicos, privados Y compartidos La primera habitación Que tuvo el privilegio De contar con su baño privado Fue la suite presidencial Del hotel Que es la única Que nosotros vamos a conocer Durante este recorrido Y toda la hilera De habitaciones De este lado Siempre fue considerada La más cara de predio Por cuestiones visuales El pasajero llegaba Salía hacia su balcón Y si no querían descender A contemplar el espectáculo Lo hacían desde ahí arriba Tenían vista directa además A la base de los cerros Porque la habitación Estaba recién plantada Y al frente Veían los jardines centrales Que dijimos Terminaban 15 cuadras más abajo ¿Tenemos que ir a la planta acá? No, no, no Bien Vamos a continuar Con la planta baja Otra toma ¿Tenemos que ir a la planta? De los años atrás Acá dentro Ocho personas De forma consecutiva Iban a redactar Sus cartas Para enviar Los seres queridos Contándole Acercar las incidencias Que estaban teniendo Originalmente La mesa que hay En su interior Se encontraba Adornada Con discusiones De cristal Lo que les permitía Una perfecta privacidad A cada uno de sus pedatores Tenían el sol en el centro La originaria Abulizada en bronce Y las sillas Con el esterellado Original De más está decirles Obviamente Que todo Lo que yo les acabo De nombrar Durante la época De abandono De desaqueo Fue lo más sencillo De levantar Y llevar Por lo tanto Lo único Que se consagró Original Es la mesa Y no se la llevan Por dos motivos Primero Este encontrado Y segundo No sale Ni por la puerta Y mucho menos Por las ventanas Lo que quiere decir Que la mesa Se deshambló Directamente En el interior De la sala Si no Otro veces Seguro Lo que quiere decir Observen Actualmente Acá Son las dimensiones Correspondientes A las paredes Originales Del hotel Yo les comenté Que el proyecto De construcción Demoró solamente Un año Y cuatro meses Y estamos hablando De aproximadamente 11.000 metros Cuadrados Cubiertos Asombra La celeridad Con la que Fue construido El edificio Teniendo en cuenta La ubicación Remota del territorio Los medios De transporte Para la época Y que nada No hay material Utilizado En la construcción Y el fío De la generación Llegó en su totalidad Desde Europa A Buenos Aires En Madrid De Buenos Aires A Huerta Grande Que era la estación De Cerro Carri Más cerca A mi tren Y de Huerta Grande Hasta acá Que lo separaban Unos 5 kilómetros De la región Y en la región Una vez Con el material Indicado en este sector Se procede A levantar Una estructura base Arreglada Y dada A la construcción Y donde Reciben ahí Los materiales Por anasoclanos Por eso Los 45 A 65 centímetros De cesar Dimensiones Que a nivel Estructural Nosotros Hoy No vamos a encontrar Ni por casualidad Podrán imaginarse Que en aquel momento Entonces Los podían estar Matando En su habitación Que el de aleado Nos siguen De nada Lo mismo que sucede Hoy en Vila Para llevar a cabo Este proyecto De construcción Fueron contratados Aproximadamente 500 obreros Entre ellos Polacos Austriacos Y Alemanes Obviamente Toda Maradona De obra De obra Especializada Para estos 500 obreros Fue construido Un pequeño edificio Que durante mucho tiempo Se conoció Como el obrador Del Eden Hotel Y que fue modificándose También a lo largo De la historia Cuando el Eden Abre sus puertas Al público Ese sector Se transforma En una zona Residencial Donde Ibele Pasajero En busca De privacidad Un poquito Más De tranquilidad En el año 1912 Los hermanos Seinhorn Adquieren El establecimiento Y deciden Anexar Una planta Más A ese edificio Finalmente En el año 2012 Seis años Después De haber iniciado Con este proyecto De recuperación Habilitamos Lo que hoy Se conoce Como la Posada De Tis Del Eden La idea De ese proyecto Básicamente Fue permitir Al pasajero La posibilidad De alojarse Por lo menos Dentro De lo que es El predio Del Eden Para que ustedes Se ubiquen Está detrás De las canchas De tenis Pero a la altura De la boletería Por la cual Ustedes Están ingresando Y vamos a hablar Ahora del bar Que es el sector En el que estamos Ubicados A simple vista Ustedes van a poder Denotar Que es uno De los sectores Que más originales Se conservó A lo largo De la historia Y tenemos El encamonado Del largo El estilo Para que Del piso Las molduras De madera De las ventanas La barra De granito Dentro del bar Junto a la reja Que se encuentra En este sector Que al igual Que todas Las barandas Del hotel Fueron realizadas Con hierro Forjado Y remachado Porque para aquel Entonces no existía Ningún tipo de soldadora Lógicamente Una vez que esta reja Estaba baja Significaba Que el servicio Del bar Ya no estaba Llevo Y vamos a sumar Los radiadores Que se ubican Debajo De la ventana central Que fueron Alegados En el año 1214 Cuando la ley Incorpora Que el sistema De la expansión Se ha dado A la baja Y del 30 Tenemos La altura del reino Que se modifica Con la creación De este piso Y la distribución De la urinaria Que no se la llevaron Porque también Está encontrada En las políticas En relación Al mobiliario Tanto lo que tenemos Acá Como lo que vamos A ir encontrando A lo largo Del recorrido A no ser Que yo me detenga Y se lo remarque Como original Lamentablemente No pertenece Al edificio Si no nos han sido Adquiridos En compra Ventas Y anticuarios Como para ambientar Un poquito De época tarde ¿Si? Vamos a seguir avanzando Y nos vamos a ubicar Justo enfrente De las fotografías Sobre esta pared Nosotros hemos colocado Las fotografías Por los clientes Algunas de las cosas En realidad Que hace su paso Por el hotel Porque no necesariamente Todas Se han hospedado En el edificio Tal es el caso Del Che Guevara Que hace su paso Por el Edén Cuando tenía Tan solo 12 años Junto a su padre O el caso puntual De Albert Einstein Que visita el Edén Un 12 de abril De 1925 Él se encontraba Recorriendo El camino Del cuadrado original Desciende En la parte posterior Del edificio Es invitado Por el administrador Del hotel A almorzar En el salón Comedor principal Permanece Tres horas Dentro del predio Y es fotografiado De la escalinata Junto a la comitiva De científicos Que lo acompañaba Antes de continuar Su viaje Hacia el paredón De Enrique San Roque Después tenemos Azul y Moreno Marta Zingerman Rubén Darío Hugo de Carril Toscanini El príncipe de Gales Fille No vale corta Y el presidente Julio Argentino Roca Quien en su segundo Mandato Para 1898 Inaugura La suite presidencial Del hotel Tenemos también En la parte más baja Una fotografía Correspondiente A la pileta Lo que ustedes van a observar Sobre esas fotografías Es que Los únicos Que fueron retratados Son hombres Lo que quiere decir Que el ingreso A ese sector Se realizaba en turnos Niños y damas Por un lado Caballeros Por el otro Y no sé Si llegan a ver El largo Del traje De baño De los hombres Pero dejo Que se imaginen Entre las mujeres Vamos Al comentar Que el bar Es uno de los sectores Que más originales Se conservó A lo largo De la historia Con el cual principal Desde el espacio En el que estamos ubicados Pasó Todo lo contrario En un inicio Este sector Contaba con Un piso Calitario Corte cuadrado Respecto a tridimensión Las columnas De hierro De fundición Al descubierto Tanto internas Como externas Y el sistema De clóricos Recordemos Que la finalidad De apertura Del hotel Hijo De funcionar Como un hotel Preventivo Para enfermedades Respiratorias Por lo tanto Todos los ambientes Del edén Tenían que ser Perfectamente oxigenados En el 30 El hotel Inicia con la variación En el estilo Arquitectónico Y modifica En primera instancia Este sector Lo que hacen Es Recubrir Las columnas De fundición Tanto internas Como externas Retirar Los toidos Originales Y reemplazarlos Por las mamparas Que ustedes Están observando Van a ver En la parte Más alta Todavía se conservan Los rieles A través de los cuales La parte más baja Se volvía El barista Pero me siento Que durante Los horarios De día Los amiguites Continuarán Siendo aireados Los vidrios Más pequeños De los costados Estaban realizados Sin colores Simulando Lo que era El conocido Vitro francés Y durante La época De avance De saqueo Estos Fueron Los principales Perjudicados Al ser Destrozados Por completo A pedradas Con los jóvenes De la zona Esto permitió Que la web De lluvia ingresara Se estancara Pintrara Pudrir Pudrir Atenar Desde Aquel Pintor De las Cuentas Hacia Adelante Terminar Accediendo Por completo Lo que es La cama Original De lo que es Hasta el año 2014 El ingreso A la edad Se realizaba A través De una Pasarela Y desde Acá Uno Contaba Con vista Directa Hacia ese Sector Poco Tiempo Después Para inicios Del 2015 Decidimos Refuncionalizar Este sector Y se coloca Porcelanato Que ustedes Están observando Somos conscientes Que nada Tiene que ver Con la historia Y mucho menos Con la época Pero el ser Considerado Un piso De alto tránsito Va a cumplimentar Momentáneamente Con la finalidad Con la que hemos Decidido Recuperar La edición Tenemos Pudas Hasta acá Chico El sector Funcionaba En el salón Comedor principal Original Nosotros Hemos logrado Recordar Las tres puertas De acceso Al frente Las columnas De hierro De distribución Que como podrán Observar Están Labradas En la madera Los hierros En doble T del techo Y la bovedilla En un inicio Estos harán Contaban Los pisos Y un cero Razo De pinotea Que por cuestiones De paso En el tiempo Y el cero Razo Procediendo Decidimos Retirarlo Por completo Se limpia Ladrillo Por ladrillo Y se toma Juntas En la bovedilla Para que ustedes Puedan observar Como era La construcción Para principios De 1900 La capacidad De este salón Era para 250 Comenzales Y de las cortinas Al fondo Funcionaba El salón comedor De las niñeras Y de los niños Los chicos No iban a comer Con sus padres Sino que iban a ser De vuelta Bien tarde Al finalizar El día Que lo volvamos A implementar Están diciendo Sí Javier Bueno Las paredes Las paredes Las paredes laterales Estaban recubiertas Por 12 espejos De cristal Bicelados De los cuales Nosotros hemos podido Recordar Solamente Dos Acompañado Además Un pequeño Balcón Donde toca Un orquestión En la cena Y en el almuerzo Con la finalidad De evitar Cualquier tipo De ruidos molestos Llámese Choque de cubiertos Rotura de vajilla O imagínense ustedes Lo insoportable Que deben haber sido 250 personas Tomando sopa Al mismo tiempo El ingreso A este sector Debía realizarse Si o si De estricta Etiqueta Las mujeres Con vestidos Largos Acapanados O antes Que debían Comprir Los codos Inlautados De los De gran O de De otra manera El ingreso De salvo De dos Que se debían Permitir Y la Seventación Era que Almosa Y se dara En su Adicación Yo hasta acá El rey aquel De la época De la época De la época Para el año Seventa Y no El salvo Residencionado Por parte De hermanos De Ricardo Balmín Para llevar a cabo El proyecto De construcción De un casino Y gracias A la cerveza Como primer Medina Toma la realización De retirar El piso De binomio Original Con la generalidad De que el mismo Fue ese Resguardador Y el salón Alcombrado Podrán Imaginarse Ustedes Lo bien Que ese piso Se recuerdo Que se recuerdo Que a unos Mocurados Que vuelva A su Mocurado Original Y del lado De hecho Funcionaban Dos y Ambientes Que fueron Garigadas En su Totalidad Para la Concepción De baños Y oficinas Administrativas Como Podrán Enseñar 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 Madre Y Valdín El casino Llegado Llegado A funcionar En Lleven Y Obvio Que este Proyecto Lleven Son El Ignacio Se da Inicio De esta Marea Con los 25 años Continuos De saqueo Y abandono De su Resort Fulminando En 1996 Con Un saldo De su Movimiento El final Saqueado Por completo En el 97 Un año Después Y también Con Estudios Políticas Alguien Decide Prestarle A otro Marguien Este salón Para que haya Algo Y sin Mejores Ideas Deciden Construir Dentro De este Sector Una Caballesa Una Estapa Vuela Los tres Cuartas De fondo Y hace Que le Estaran Los Caballos Para que Estaran Adados A Las Oricinas Original Lo que Quiere Decir Que Lo que No se Había Cargado De El El Vaso Del Tiempo O Balvin Con El Proyecto Del Casino Finalmente Terminó Por Reescribirlo En Animar Se Imaginarán Ustedes Las Condiciones De Las Que Se Contró El Salón Para El Año Reutilizar Y Si No Se Las Imaginan Por Suerte Hacemos Fotografía ¿Si? Lógicamente Para el Año 2007 Iniciamos Con La Recuperación De Este Sector Se Colocó El Granito Nacional De Año Tránsito Se Recuperaron Las Columnas La Bovenilla Y Lo Que Hicimos Con Ambientarlo Con La Iluminación Para La Realización De Diferentes Tipos Terectos Sociales Casas Hacemos Terectos 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 Continuar Con El Proyecto De Recuperación ¿Si? Y Vamos A Hablar Ahora Un Pochito De De Los Veinticinco Años Continuos De Saqueo Y Abandono Sin Lugar A dudas El Perido Más De Paso De La Historia De La Fe Para Que Ustedes Lo Mencionen En Poca Paraguas El Lo Que Quiere Decir Que Si Tuviésemos Que Hacer Una Visita Lleada Con Fiesta En Este Momento Tenía Que Estar Invitándolos A Bajar La Munda Subirla Recorrer Zona Residencial Y Estar Todo Casos Puntuales Hasta Hace Diez Años Atrás Si Ustedes Descendían A Una De Las Conferías Más Reconocidas De La Falda Les Iban A Servir El Café En La Marquilla Original De Aún Hoy En Día Si Ustedes Recorren Varios De Los Hoteles Que Se Unican En La Avenida Principal Van En Contrar Expuestos En Sus Paredes Y A Modo De Sostenible Porque No Podemos Ser Sus Edilidades Hay Unos Espejitos Colosillos Con Podría Seguir Toda La Me Imagino Que En Altura Se Están Preguntando Lo Mismo Porque Si Conocemos La Habitación De Los Objetos No Los Hemos Recuperado Y Como Toda La Tenguera Tiene Que Con Cuestiones Finales No Bélicas Para 1965 El Ed Registra Su Última Temporada Oficial Y Cierra Sus Puertas Con Todo El Modiliario Original Dentro Se Banca Las Personas Que Tenen Estos Objetos Reciben Su Correspondiente Boleto De Contra Media Las Que Saquearon El Porcentaje Restante Se Tomaron El Trabajo De Falsificarlos Y Certificaron De Alguna Manera Que Estos Objetos También Habían Sido Comprados De Tenguera Fe Como El Inventario De Lo Que Si Se Subtó Misteriosamente Y Nunca Apareció No Hay Forma De Que Hoy Nosotros Podamos Diferenciar Boletos Verdaderos De Los Falsos Y Por De Pronto Pasan Todo Por Ilegales En El 98 El Municipio Adquiere El Edificio En Un Remante Judicial Por De De Objetos Y Larga La Primer Campaña De Medido De Objetos Que No Tuvo Mejor Idea Que Afinar A La Segunda De 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 Cap A Abril Del De 23 Y No Hemos Percibido Ninguna Cuchara Y Yo les estoy Hablando Que Lógicamente La Del 98 Fue La Primera Por Detrás Fueron Innumerables Los Pedidos De De Evolución Todos Con El Resultado Tenemos Pudanza Hasta Acá Bien Y Del 2008 Recién Es la Primera Que Volvés Si No 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 Yo Otro Bien Vaya Pasando Siempre A Los Dos Lo que Funcionaba Era La Concercería La Recepción De Lote Hay Dos Puntos En Relación A Este Espacio Que Siempre Fueron Considerados Extraños Se Les Ocurre Cuáles Son Perfecto Tiene Que Ver Primero Que Nada Con La Ubicación Porque No Está El Centro Como Nosotros Estamos Acostumbrados Sino Que Fue Ubicada Hacia Una De Sus Laterales La Segunda No Tiene Nada Que Adentro Sino Con Una Cuestión Estructural Del Espacio Fijimos Ya La Primera La Ubicación La Segunda Tiene Que Ver Con El Tamaño Reducido Con El Que Cuenta Lógicamente Si Lo Comparamos Con Semejante Dice General Estos Dos Puntos Tenían Que Ver Con Que Las Estadías Mínimas Iban De Tres A Seis Meses Y Con Cada Uno De Sofira Iba Pasando Este Sector Perdía Su Importancia Y Se Convertía Meramente En Un Espacio De Tránsito Porque Donde Nosotros Hoy Tenemos Ubicado Este Códito De Boricillo Originalmente Había Una Puerta Que Hola Andi Y Targete Las Cabinas Telefónicas Los Dos Cuadros De Saques Correspondientes A Alemania Le Vamos A Sumar El Marco De Los Espejos Que Tenemos En Este Sector Que Son Los Únicos Dos De Los 20 Con Los Que Han Podido Ser Renguardados No Hacemos Mención El Espejo En Si Como Original Porque Dijimos Que Eran De Cristal De Selado Y Obviamente Por Facciones De Costos Hemos Decidido Reemplazarlos Las Escaleras Sobre Las Cuales Yo Esté Parada Originalmente Eran De Mármol Al Igual Que Las Escalinatas De La Fuente Y Las Parandas Todas En Hierro Forjado Y Rematado En E30 Y Lo Que Inicia Con La Variación En El Estilo Arquitectónico Y Reemplaza Las Escaleras Forestas De Pinotea Premondeada En La Parte Superior De Las Escaleras Ya No Las Vamos En Contrar Esto Se De A Que Alguien Vino Subió Tomó Coraje La Levantó Y Se La Llegó No Un Buen Ambiente No Una Casa De Una Planta Sino Que Vamos A Tener La Posibilidad De Hallarla En Una Casona En Un Hotel Que Indiscutiblemente Adentro Tenga Una Escalera Desalizando Haciendo Tanto Las Escaleras De Mármol Como La De Madera Mientras Estuvieron Descontradas La idea De Por Acá Descindir A Mujeres Con Sus Vestidos Claros De Cola Y Llegan Acceso Al Salón Comedor Municipal Estas Damas En Aquel Entonces Tenían Tres Condicionamientos En Relación A Las Escaleras Primero No Se Tenía Permitido Tomarse Las Barandas Por Cuestiones De Higiene Ni Al Bajar Ni Al Subir Porque Si Ellas Levantaban Un Poquito De Más Y Mostraban Los Tobillos Era Sinónimo De Que Estaban Insinuando Al Igual Que Hoy En Tito ¿Verdad? Tercero Debían Descender Por El Centro De Las Escaleras Con El Mentón Y La Frente Bien En Alto Al Estilo Beden O Modelo Como Ustedes Prefieran Llamarlo La Visita Van A Tener Que Descender Las escaleras Me Quería Saber Cómo Algunas Por Ahí Van A Hacer Para No Se Le De Que Si Vamos A Hacer Antes De Continuar Con El Recorrido Es Un Pequeno Experimento Y Yo Conecto Un De Nuestros Pérez Que Todo En El Edén Tiene Un Por Qué Y Que Los Argentinos Indiscutiblemente Necesitamos Un En 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 Bueno Espéramos ¿Vamos? El Experimento Va A Ser Rápidísimo Y Sumamente Hipotético Vamos A Tenemos Esta Bellagama Ubicada En El Tercer Escalón Con Una altura Promedio Lo que Ustedes Van A Tener Que Adivinar Es A Don Te Va A Su Frente Del Piso Si Yo La Entrujo Así Que Mira El Piso Y Díganme A Donde Va Caer Mira El Piso Ah Mita El Piso Ay 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 ¿Qué Hay Está Comudando En El Mosaico Más Detastado Que Nuestro Dice Y Había Más Antigos Que Más De Una Pasó De Pero La Pregunta Interesante Para Vos Estás Segura De Que Si Yo Te empujo Tu Frente Da En Ese Sector O Lo Intentamos No 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 ¿Qué dijiste vos? Dicimos que Vos entendiste que si no da eso te tengo que empujar para demostrarlo que esto es verdad ¿Estás segura? Mirá Derechito, ¿viste? Empuja, empuja. ¿Te empuja o te vas tranquila porque si da? Empuja, empuja. ¿Te duro? Vos contestas. O te empuja o estás segura. Yo te duro. Vas tranquila de la voz. ¿Te empuja? No me viene la voz. ¿No? Bueno, ¿qué les voy a pedir con esto? Que cuando bajen las escaleras, no se olviden de mirar los últimos tres escaleras. Y ahora vamos a hablar de este eje. Cuando ustedes suban, van a ver que la amplitud de cada uno de esos escaleras y la corta diferencia que existe entre uno y otro, realmente les va a permitir a ustedes descender las escaleras como yo se los marqué hasta el cuarto. Si observan los últimos tres, varían en la amplitud y sobre todo en la altura. ¿Sí? Hablando en serio, tienen que mirarnos en los tres escaleras. Vamos a cerrar ahora, chicos, la parte histórica de este sector, haciendo mención al póster publicitario que tiene en el marcado negro sobre la pared. Este póster publicitario es el original del año 1904. Fue realizado por la segunda dueña del hotel, traducido en diferentes idiomas y repartido a lo largo del mundo, dándole un reconocimiento a nivel internacional a las interacciones. Primero que nada, vamos a remarcar a la modelo de este póster. Una mujer blanca, gordita y completamente rosaca. Ese era el signónimo de belleza, de salud. Pero yo era algo así como de la pandita de la actualidad. En aquel entonces, si una mujer era flaca, iba a ser considerada tísima. Lo interesante de este póster es la descripción que ella hace de las instancias. Yo se la voy a relatar, si cuando termine, hay algo que a ustedes les llame la atención, yo lo conozco. Y dice así, Por su excelente clima, seco, sin grandes calores en gran temprano de invierno, es el punto ideal para grandear y ver recreo en cualquier época de año. Posición insuperable al pie de las sierras, a mil metros sobre el nivel del mar. Protegido de los vientos fuertes, hermosos, maceros. Hay agua corriente en todos los movimientos, traída de las manantiales, organerías subterráneas. Luz eléctrica, máquina heladora, gran camarón frigo olímpico. En resumen, hay todas las comodidades modernas para proporcionar una agradable estabilidad de campo. Cocina y servicio de primer orden. Higiene rigurosa. El hotel está abierto todo el año y se rechazan terminantemente todos los pasajeros con enfermedad contagiosa. Precios módicos. Por informes y pedidos, diríjase a la propietaria María Herbert Grauna. Los escucho. ¿Algo que les haya llamado la atención? Sí, lo de las enfermedades contagiosas. ¿Qué rechazo? Hoy nadie lo pregunta. Sí, decimos a qué está haciendo mención. ¿Qué le ha pasado? ¿De qué enfermedad estamos hablando? Tuberculosis. Tuberculosis. Dijimos que la tuberculosis era una enfermedad altamente contagiosa. ¿Se les ocurre a ustedes ahora de qué manera medían el ingreso al hotel para evitar que lo hiciera gente enferma? ¿Por qué no estaba el PCR negativo ni el carnesito de vacunación? ¿Qué hacían José? Lo hacían José, no. Era tan fácil como la tos. Pero no los obligaba. El pasajero llegaba hasta la puerta. Y la puerta lo iba a recibir la dueña. Lo iba a observar. Diez minutos. Y si en esos diez minutos tosían tres o más veces, no entraba. ¿Qué tenía que hacer? 15 cuadras de trabajo, 30 kilómetros del sur. Santa María de Curichas, en España. Lógicamente, en aquel entonces, el dinero ya lo tapaba todo. Y han ingresado al hotel más que un pasajero con la sospecha de tener algún tipo de enfermedad contagiosa. Lógicamente, esos datos a nivel técnico nunca se dieron a conocer. Porque si no, el hotel perdería el prestigio que tanto le habían logrado. ¿Sí? ¿Algo más que les haya llamado la atención? Sí, si vos lees desde ahí, yo te lo sabés de memoria. No, no sé. Ah, digo, ¿cómo hace para la...? Ah, lo leíste tal cual. Bien. ¿Se acuerdan de lo que yo les dije? En aquel entonces, las familias venían a la vacacionar con todos sus éxitos de empleados. Niñeras, damas e inquietud luces. Con sus hijos, que como mínimo eran doce. Mamá, papá, la abuela, el tío, la nuera, la suegra, el perro, el gato y el pato. Y en aquel entonces pagaban todos por día, por persona, por habitación. Calcúlele que el promedio era más grande que esta visita ya, ¿sí? No sé cuántos somos, pero en promedio. En aquel entonces, rondaban entre unos doce a veinte pesos. Que trasladado a dinero en día, y estaríamos hablando entre unos cuarenta y cinco mil a sesenta y cinco mil pesos por día, por persona, por habitación, multiplicado por los noventa días mínimos de esta día. Y ustedes me van a preguntar ahora, ¿quién fue el que dijo que esos precios eran módicos? No, la dueña primero. Vamos a hacer el top tres. Y obviamente fue a ganar un mundo por las personas a las que estaba destinada el alojamiento. La oligarquía que venía desde el exterior y las familias más adineradas de la Argentina. De todas maneras, si nosotros hacemos una división de todos los servicios que se les brindaban, y sopesamos un poquito estas cuestiones, lo que ellos pagaban eran módicos. ¿Por qué? Llegaban a un hotel para principios de 1900, ubicado en el medio de la nada, que 900 hectáreas a la redonda, lo único que tenían en la estación de ferrocarril, y les brindaban. Del vamos, tranquilidad, y como segunda opción, curación en torno a las enfermedades respiratorias, y prevención en torno al contagio de estas otras que estaban tan de moda. Le sumamos a esto, que llegaban al mismo hotel y en la misma ubicación, 1900, y tenían luz y agua. Que para la época eran servicios realmente interesantes, ¿sí? Así que todo lo que ellos pagaban era realmente módico. Nosotros ahora vamos a ir a conocer la planta alta. Les recomiendo primero, señoritas, que practiquen al subir, y segundo, que a medida que suban, vayan recapacitando, que en Córdoba se robaron hasta el quinto. Pasan saliendo. Nos paramos contra las barandas, pero mirando adentro. Qué buena vista desde acá. Nos vamos parando contra las barandas, mirando adentro. La que me dista mi posición es que puedan elevar sus miradas y decirles qué es lo que ven en la parte más alta de los pies. Números romanos. ¿Qué más? Una... La E y la H. La E y la H y dos errantes. ¿La ven todos? Sí. ¿Quién me puede decir a qué año corresponde ese número de romanos? ¿Están todos de acuerdo? Sí. 1897, un año de fundación de los 10. ¿Qué tiene de raro ese número? Hay cuatro X. Hay cuatro X. Sí. El hecho de que ese número esté escrito con cuatro X, se debe a que hasta principios de 1900, la antigua numerología romana lo permitía. En realidad, no existía la resta. Por lo tanto, estaban obligados a generar las cuatro repeticiones. Hasta 1900, Román incorpora la resta con una de sus reglas y permite hasta... Tres. ¿Qué es lo que nosotros conocemos? ¿Qué es lo que se nos ha sido? Las dos herraduras que están arriba simbolizaron la unión de los únicos conjuntos que había acá. El Edén y la estación de ferrocarril ubicada en Huerta Agandela fueron representados a través de herraduras porque eran los caballos quienes giraban los carruajes a través de los cuales iban a ser transportados los pasajeros. Y la E y la H llegaron al hotel recién en 1912, cuando los St. Ford adquieren el establecimiento, significando que en el hotel, bien con hermanos, era la sociedad que ellos habían conformado. ¿No saben qué pasó con mi mamá? No, la sacaron. ¿Crecio y bolo? La sacaron a propósito, ¿o no? Vamos por parte, dijo Jack el destripado. Primero, ¿no se la robaron solo? Porque no estaba para la época de la que empezó a desajar. Segundo, ¿no se le transportó al parque? Tercero, ¿tampoco se voló? Le vamos a cambiar la conjugación al verbo de este último porque la volaron y no es lo mejor. En 1945, Argentina le declara la guerra al ejército. El edificio del Edén, que es declarado enemigo del Estado, Esa isla es confundida con una simbología nazi y derribada de ese sector. La confusión residía en el hecho de que los pueblos estaban afiliados al Partido Nacional Socialista Alemán, eran amigos directos y personales del propio Hitler, y además aportaban económicamente a la campaña publicitaria del nazismo, que fue la que le permitió en el 33 llegar a la cancillería. El problema está en que esa águila no era un águila nazi. Era un águila imperial romana y había sido colocada en ese nivel para 1898, cuando el nazismo, chicos, ni siquiera existía. De todas maneras, en el 45 esto no se puso en tela de juicio y se la derribó igual. Su paradero no se comprobó. Se sospecha, y es una de las hipótesis más fuertes, que ha sido fundida porque era una estructura de un metro 65,2 por dos de ancho y estaba realizada completamente en el año. En el 2006, y con la mejor de las intenciones, nosotros decidimos colocar una réplica de la águila en ese nivel, no pasa el escultor, y lo que pusimos ahí arriba era una paloma con complejos de... Ustedes hoy, por suerte, tampoco la están observando, porque era tan real. En el 2007 se hizo Justicia Divina y la derribó un rayo durante una tormenta. A la altura y hacia los costados, hay algunas de las manivelas que quedaron como vestigios de los toldos originales. Sobre la Torre Norte, además, tienen habilitado el acceso para conocer la centro de la ciudad de la ciudad. Son tres ambientes, vestidor, sala de sal y anotación. Lo único que lo ha vigilado son pisos, artefactos del baño y radiadores de la calefacción. El resto lo pusimos a modo de ambientación. Recorran tranquilos, contemplen las vistas, fotografía en cinco minutos. Nos saludamos y seguimos. Presidencial del EDM. ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿No tiene luz? Eso dijo que es original. Miren, de la época. ¿El tour de noche es por acá también? Llegan a este sector y pasan. En el otro lado. ¿Qué? ¡Aparate! No, no, no. Sí, claro. Pasa que se nos ha quemado la luz. Así que no tenemos... Pero pasen, pasen. Siéntanse bienvenidos. Vamos a molestar un poquito de gente. Bueno, gente, de este lado lo que funcionaba era un patio de luz y de aire. De luz, porque se diseñó exclusivamente para que su centro se desplazara hacia un lateral y permitiera el ingreso del mismo. Y uno, porque si dijimos que el hotel era simétrico, si hay uno acá, al fondo de este pasillo, está el otro. La diferencia es que aquel todavía conserva su tamaño original y las barandas originales de la época. En un inicio, el patio de luz estilado también representó un espacio hueco que abarcaba casi todos los sectores que nos dejamos parados. Y desde acá, baranda media, en el plan trabaja, los obstáculos de la cocina, bastante cocina si están bien durando. En el 30, la cocina se modifica, el barrio de luz se reduce, a la tarde lo que tenemos al fondo, coloca los barrillos de vidrio, ahorra el centro eléctrico, para que las cocinas y las cocinas continuaran siendo luminosas. En el 71, el proyecto del casino derriba todo lo que estaba por debajo, y hace la losa a lo que quedaba del patio de luz y al patio de luz del otro sector. Original, nosotros logramos recordar la estructura de la cúpula, todo lo que está tentado de iris. Los finales que tenemos por debajo, como vestigio de los toldos, que solo se desplazaban en las horas pico, cuando el sol caía en este sector, evitando que el ambiente se volviera caldeado. Ahora les voy a pedir a alguno que tenga la linterna, que me alumbre justo ahí atrás de los chicas. Ahí. Perdón. Eso es el vestigio del sistema que hacía desplazar el centro de la cúpula. Y de este lado, tenemos el montagalgas o montagalgos originales. ¿Se acuerdan que yo les dije que si el pasajero no descendía de estricta etiqueta, tenía que almorzar y cenar en su habitación? Este montagalgas funcionaba en la expresidad, tenía un timbre escondido, el pasajero llegaba al otro lado y el plato subía hasta acá. Si ustedes observan, lo construyeron justo en el centro de las chimeneas, con la finalidad de que el plato no solo llegara acá, sino que además lo hiciera también. Así que estaríamos en presencia de lo que sería el primer micrón cafetario. Ahí hoy inició la rodilla de la migración. Dijimos que las 92 iniciales están todas sobre este nivel y las condiciones del sector obviamente son las originales, solo porque el proyecto todavía no llegó hacia el estado. ¿Sí? Ahora, sobre este lateral, nosotros hemos reacondicionado dos habitaciones para que ustedes vean los ejemplos de las habitaciones con el baño brilado. Y al fondo, ante el carrete y el lado izquierdo, tienen el ejemplo de uno de los primeros baños públicos. Pueden pasar, recorrer dos minutitos, nos desvamos para el 3D. Este sería el baño público. Acá deben estar los fantasmas, para ese lado. Qué divertido, lo más. Los fantasmas están en el otro lado. Estudando. Ahí es tu baño privado. El piso de lo que debería ser un entablonado de algarrobo, como el que acabamos de pisar allá, que sí no está en la sala de juegos de los hombres. Yo les voy a pasar ahora estos dos archivos. Los van a compartir entre ustedes. Están obviamente traducidos al dorso. Y tenemos la copia del archivo desclasificado del FBI, donde queda la mera sospecha de que Hitler se refugia en la Argentina y da la falda como uno de los puntos probables. Y tenemos también la copia de la carta que envía Hitler agradeciendo el aporte económico realizado en la campaña. Van a encontrar además a la venta el libro con toda la historia oficial, para que vean que no les mentiré nada de todo lo que les conté. Y cualquier cosita que ustedes deseen adquirir, la señorita muy amablemente se los va a poner a su disposición. Yo los voy a abandonar ahora cinco minutos. Me cercioro de que el personal de la cava tenga todo listo para la degustación. Y vuelvo a buscarlos por acá. Les voy a dejar también en este sector, esta canaja. Cosa de que si ustedes quieren colaborar... Estas son las cartas y el reporte del FBI dijo, ¿no? Ahí va. Entrando a la cava del Edén. 55.000 botellas entran acá abajo. Hola. Muy buenas tardes. Nos mandaron para acá. Me parece muy bien. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Estas botellas son originales de la época, no? Ninguna. ¿Ninguna? ¿No quedó ni una? No quedó ni una. Las botellas originales, que pueden valer fortuna. Una etiqueta del año 1900 está a 4.000, 4.500 euros. Sí. Y acá había. ¿Esas también las saquearon, no? Las molieron, las vendieron por vidrio. ¿Por vidrio? Las vaciaron y ni siquiera se las tomaron capaz. No, pero estaban picadas. Ah. Los picados, lo importante es la etiqueta. Claro. Guau. Es muy fortuna. Igual tenía todos los cubitos. Seguían todos cuadraditos, todos cubitos, toda estantería. Lo que importante para ellos era la madera. Se aprobaron la madera, que rompieron los botellas. Desastre. Bueno, ya hemos pasado todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a la cava. Pasemos, por favor. Igual, esto es un pedacito nada más de lo grande que era, ¿no? No, este era original. Ah, ¿no era más grande? No. Ah, ok. Tenía lugar para más de 55.000 botellas. Sí. Ah, gracias. Gracias. Y estaba siempre lleno. Degustación de vinos. Acá en la cava. No te ríes, no te ríes. Llevado de afuera por dos meses. No jodas. Es dulce. No te ríes. No te ríes. No te ríes. No te ríes.